Un equipo compuesto por siete bomberos y tres perros del Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante ha viajado hasta Turquía para colaborar con las tareas de ayuda y búsqueda de las víctimas de los terremotos que el pasado lunes asolaron el sur del país, cerca de la frontera con Siria. La expedición se une a la Asociación Humanitaria USAR-13 y tiene previsto permanecer en la zona afectada al menos durante seis días con la esperanza de encontrar al mayor número de personas posible vivas entre los escombros. La idea es de llegar y ponerse a trabajar, no te creas que van a llegar allí y van a dormir por la noche en el hotel. Es decir, la misión podríamos decir que ya ha empezado. Son nueve operativos y cuatro perros, perras y perros, que van a llegar y se van directamente a donde está el drama. El contingente que se despliega en Turquía es de actuación rápida, por lo que viaja con equipo ligero para obtener mayor capacidad de movilización y desplazamiento. Llevan un campamento base que podrá cambiar de ubicación en función de las necesidades, además de diverso material de rotura, desescombro e inmovilización, como generadores eléctricos, martillos neumáticos, sierras, tablas de rescate, camillas o collarines. Sobre todo los materiales animales, estos perros tienen mucha experiencia ya y además están justo en el momento, algunos de los perros tienen entre 5 y 6 años, que están en el momento de mayor agudeza, digamos. Es decir, que vamos con lo mejor. El equipo está integrado por siete bomberos con gran experiencia en este tipo de emergencias y tres perros adiestrados para localizar a personas con vida, así como por dos voluntarios de usar 13, un enfermero y un guía canino con un perro dual capaz de encontrar a personas con o sin vida. Bomberos y voluntarios de la Unidad de Rescate de Emergencias y Catástrofes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de la ONG Valenciana Intervención, Ayuda y Emergencias han localizado a dos personas vivas entre los escombros de un edificio en Turquía. Se trata de dos personas que se encuentran atrapadas a más de cuatro metros bajo los escombros de un edificio que ha colapsado por completo en la ciudad de Adiyaman, al sudeste de Turquía, debido al terremoto ocurrido el lunes. Las mismas fuentes han señalado que es muy probable que haya más personas entre estos escombros de este edificio, mientras que desde la ONG IAE explican que están trabajando en el rescate, con la ayuda de los bomberos valencianos, de cuatro supervivientes cerca del campamento base que han instalado en esta ciudad.